hola que tal amigos ahora les voy a compartir un vídeo donde vamos a instalar un wc y este modelo de wc es una sola pieza les voy a mostrar paso a paso como instalarlo para empezar vamos a instalar lo que es el juego de rajes vamos a instalarlo paso a paso aquí vamos a incrustar en la descarga nuestra pieza de descarga donde trae un tornillo de cruz de estrella y lo vamos a ajustar al ajustarlo vamos a colocar esta pieza que es la que va a ensamblar en estas pequeñas muestras que están en este lado y lo vamos a dejar de esta forma para que funcione con nuestra tapa que al final se las voy a mostrar por lo pronto vamos a ajustar el tornillo que se ve aquí cuando hicimos el ajuste vamos a colocar esta pieza tiene su lado y simplemente con la mano se coloca aquí ya lo colocamos y ahora vamos a colocar lo que es nuestra válvula de entrada a la cual le vamos a quitar esta pequeña tuerca y vamos a incrustar lo en ese pequeño orificio que se ve ahí ya colocamos nuestras dos válvulas de entrada y la de salida y con esta pequeña mangarita de retorno que es la que nos sirve para llenar esta parte del wc ahora vamos a colocar una brida una brida flexible que es la que nos va a ayudar a sujetar el wc y evitar que quede alguna fuga para esto hay que cortar al ras del piso el pvc y vamos a introducir la brida y marcar con un plumón los cuatro orificios vamos a marcarlos para hacer los orificios con un rotomartillo esta es la brida y estos son los taquetes que vienen incluidos son de un cuarto aquí ya marcamos nuestros cuatro orificios y ahora con un clavo para concreto vamos a puntear para que la broca al momento de estar haciendo el orificio no se nos mueva aquí no hay necesidad porque aquí no alcanzó a agarrar vitro piso pero aquí si agarra un poco y vamos a hacer nuestros orificios para sujetar nuestro wc y aquí hicimos los cuatro orificios colocamos nuestra brida con los cuatro tornillos vamos a colocar estos pequeños tornillos que son los que van a sujetar el wc y ahora vamos a colocar nuestro wc para marcar el contorno ahí al igual que como hicimos con el lavabo y colocar silicón en todo el contorno aquí como pueden apreciar ya coloque el wc sobre los tornillos de plástico que puse la brida ahora vamos a marcar el contorno para colocar un poco de silicón algunas personas colocan cemento blanco algunas otras colocan yeso pero en personal personal utilizo silicón aquí ya marqué el contorno del wc y voy a colocar un pequeño cordón de silicón en todo alrededor ustedes pueden colocar el color que ustedes gusten después de colocar el silicón vamos a volver a colocar el wc y ya vamos a sujetar con estas tuercas aquí ya coloque mi manguera alimentadora y ahora vamos a colocar el asiento este modelo trae estas piezas en la parte trasera del asiento donde se colocan estos tornillos de plástico todo esto no se utiliza herramienta todo es manual aquí no hay necesidad de ajustar con ningún tipo de herramienta como les les comento y ya nos faltaría simplemente el depósito para que quede ya hecha nuestra instalación vamos a colocar aquí ya me encuentro colocando la tapa y así es como que he instalado este wc de una forma sencilla y con este modelo que es diferente a los clásicos espero que este nuevo compartimento les sirva lo hablo de nuevo su amigo Antonio González gracias 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 gracias